¡Gracias por ver el video! 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 Bueno chicos, ya está y puse la otra dos más Miguel, vente Vente para que juegue Mira, mira Voy por el 202 Chicos, vamos a A contemplar al maestro Más que tú Tal vez yo vaya por el 202 Porque mi hermano y yo no jugamos Tanto a eso Espérate Yo paso los niveles de pasadilla No tiene sentido En Texo Rigby Si tiene sentido En Mordegay 4, 5, 6 Si tiene sentido Y no copias a Rigby Ah no, y Miguel Ángel 4, 5, 6 También tiene sentido Eso si tiene sentido, bueno Hola Miguel Hola amigos Yo soy Miguel Ángel Cállate la boca Cállate tu boca Cállate tu boquita Él no tiene el canal de YouTube No tengo Pero se juega más que tú Eso es mejor que tú Soy mejor que tú Se juega más que tú ¿Y? ¿Y? Eso que mi hermano y yo no jugamos mucho eso Mi hermano y yo no jugamos mucho Yo sé pero Todavía Todavía sospecho Embrujado Embrujado Vale pues Embrujado Aunque no funciona Así Miran 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 Así funciona el truco de embrujado Vamos a ver maestro Termina Vamos Contemplen al maestro Chicos Contemplenlo Y no se burlen Si ya gané Caramba Este nivel es el más fácil No lo puedo ni ganar Mentira Si no puedo ganar Bien Deja que se juega ¿Gané? Ah ¿Por qué son dos? Qué fastidio ¿Y con ocho? Yo puedo ganar hasta con ocho ¿Con ocho oportunidades? ¿Si? Vale Ya que estoy buscando mi jugada Se piensa antes de usted Antes de No se piensa lo loco Se empieza antes de usted ¿De qué? ¿Qué? Ya perdiste ¿Ya perdiste? ¿Aceptalo? No En que voy a perder Como se debe No voy a perder Aquí también Yo voy a perder Como se debe Ya perdió El que perdió A propósito A propósito Ni por accidente Ni que nada Bueno chicos Gracias